¿Qué tal, famos? ¿Cómo están? Soy Brardo Méndez y aquí estamos en el Museo Art Toys. Ahí está Bellas Artes, ahí hay una Starbucks y aquí donde está el hombre araña es el Museo Art Toys. Así que, ¡vamos a entrar! Estamos en el Museo Art Toys de la Ciudad de México. Soy Brardo Méndez y el día de hoy vamos a ver algo como de exclusivo de SciShow que nos comentó Hugo, ideal para las épocas de muertos, Halloween y demás. Y ahí está Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bernardo? Hola Hugo, amigos, ¿cómo están? ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Pues hoy vamos a ver unas figuras de la marca SciShow de su línea propia que se llama The Court of the Dead. Vamos a verlos. En el Museo Art Toys y vamos a ver la línea exclusiva de SciShow, The Court of the Dead, o sea, la corte de la muerte. Así es, y pues aquí tenemos, esta línea es totalmente original, es un desarrollo hecho por SciShow que crearon sus propios personajes, su propio universo y sus propios mundos. Aquí tenemos a este general que en lo particular me encanta por todo el trabajo que tiene esta pieza. Al ser una estatua, o sea, la mezcla que tiene de texturas, materiales, las poses, todo, todo está espectacular. Entonces, si quieres, pues vamos haciendo un review más o menos de la escultura. Este que tenemos aquí es un general de esta corte de los muertos, como bien dices. Y, pues mira, vamos a empezar. Tiene su guadaña, esta que tiene aquí, su hoz. Sí, claro, no puede haber muerte sin hoz. Así es. Y, este, pues vamos a quitarle la capucha para que veamos el cráneo. ¡Oh, qué padre está! El cráneo está muy detallado, o sea, todas las, y cómo decirle, la unión de los huesos. Todo el detalle, este, de cráneo, cráneo, y del detalle como si tuviera vida también, ¿no? Ajá, y los dientes podridos, así todos largos, deformes. Y se alcanza a ver la... ¡Ay, está en la mirada! ¡Qué buena! ¡Perdida! Así es, y ve también la protección, tiene como una armadura, más bien tiene una armadura, y ve todo el detalle que tiene, todos los, el detalle que tiene aquí de grabado, el, la armadura está espectacular, trae esta cadena aquí colgando también como con un, con un murciélago, un monstruito, algo ahí, por ahí está. Sí, ahí está, aquí está, así queda, es como un monstruo, está padrísimo. Es como una onda como medievalesca el asunto, aquí tiene una como ángel de la muerte, por llamarlo de alguna forma. Con cuatro alas, luego aquí como una serie de demonios, unos querubines, y aparte tiene aquí como unas patas de, como de águila, no sé si ves. Sí, 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 o sea, como que también del ángel, así, las patas, está padrísimo, y tiene una, dos, tres manos. Así es, con las cadenas, tiene aquí incluso estas como uñas metálicas o dedales que los tiene, todavía para darle un toque más bizarro. Bueno, luego por acá en la cintura tenemos, pues ya lo que viene a ser el cinturón, el faldón, ve cómo tiene aquí una calavera, todo el detalle que tiene, los textiles, aquí estos, estos listones que simulando agarran la, 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 el faldón. Esto, esto es, esto es plástico, pero parece, eh, como, como tela. Así es, vamos a tratar de girar un poquito para que se alcance a ver más el detalle. ¡Wow! Este es el detalle que tiene, y mira, vamos a ver la falda, la falda que tiene, tiene estos botones, estos, todo este trabajo, y aparte está como sucia, como salpicada. La falda, otra tela, también sucia, y ve nada más el detalle que está oculto abajo. Así de, ¿por qué? ¿Por qué se pone falda? O sea, está bien padre. Sí, está increíble. ¿Ya viste? Vete más todo el detalle que tiene. Aquí está otra calavera padrísima. Y ve cómo los, está amarrada la armadura con los hinchos, el, el, la hebilla. Luego, si lo voy a tratar de girar un poquito más, es que no me permite, te puedes pasar. Tomás para este lado para que le desplazas la cara. Aquí, ve nada más el detalle de la rodillera, me parece como si tuviera unas alas hacia atrás de, de mariposa. Podría ser, da la sensación, ¿no? Que estas son como unas alas, que están integradas a las alas. Qué raro que sea, una especie como de, como de león, como de algún dios, una cosa parecida. Muy, muy, muy interesante. Y de este lado, aquí está, del otro lado también sus piernas, son muy parecidas. Está padrísimo. Mira, ve el detalle de la bota puntiaguda, todos los... Como si fuera, como si fuera de un águila, ¿no? Una cosa así. Y todo como se está por partes metálicas, como si se ensamblaran y fuera totalmente funcional, ¿no? La base, la base es una cosa preciosa. Es como la base, aquí tiene un grabado, como de un centro de ceremonia, es duelo similar. Y esta parte de la base, también llena de cráneos. Sí, no es... Mira, aquí hay una como especie también de, de muerte. Así es. Como un símbolo también. Y aquí tenemos en la entrada, como el símbolo de la, de la... Sí, de Court of the Dead. De la corte, exactamente. Ajá, es el emblema que usan para designar a... Pero ve el detalle que tiene, o sea, aquí sí no escatimaron en detalles. O sea, es impresionante ahorita que levantamos la falda el detalle de que está oculto, ¿no? Que no se ve. Y, pues, de este lado también tenemos a esta otra pieza que es Osteomancer. También de la misma línea de, de Court of the Dead. Y, pues, está también plagada de detalles y una pieza, a mí en lo particular se me hace muy, muy, muy original. Porque si te fijas, si te fijas, tiene como un exoesqueleto, ¿no? Sí, claro, parece... O sea, como si te hubiera invertido todo. Los músculos van por fuera y el esqueleto, obvio, por fuera, ¿no? Claro, claro. Entonces, el detalle está increíble cómo logran hacer una piel ósea. Cómo se ven los labios. Cómo se ven su piel de huesos, claro. La nariz que sale dentro de esta piel. Los ojos, nada más ves el iris de los ojos, básicamente. Y está como flotando, ¿no? O sea, no sé si se alcanza a presentar en la cámara, pero en vivo se ven como si estuvieran flotando. Y le da un toque todavía más de misticismo. Se ve impresionante. Está increíble cómo se tiene toda la razón. Está todo al revés, como si lo hubieran sacado. Ajá. Sí, como si hubiera invertido el músculo y la piel con los huesos. Aquí tiene este como casco de metal de este lado. Pero aparte, fíjate cómo lo integra, como si lo hubiera integrado a los huesos. O sea, estuviera pegado. O sea, que hubieran así. Luego todas estas calaveritas que están aquí en el mismo... ¡Guau! O sea, es un detalle impresionante que tiene esta línea. O sea, puede ser muy bizarra, muy terrorífica, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, aquí también tiene su báculo, tiene también el emblema de Court of the Dead. Y este es como si hubiera salido de la imaginación de Guillermo del Toro con H.R. Giger. Ándale, tienes razón. Y aparte es maga. Es una maga o algo parecido porque aquí está como haciendo una sentencia o algo parecido. Como un encanto, ¿no? Todo este humo místico que tiene. Y mira, tiene aquí su... su... como capa. Sí, y que sí. Bueno, parecía que tiene como una manita que está agarrándolo, ¿no? Agarrando aquí el... Tienes todas las razones. Como una manita que está agarrando... Que sale y agarra este... ¡Guau! Este, ¿qué podría ser? Pues es como... como su... Un chal. Un chal, un chal, capa. Ajá. Para protegerse del frío. Cuando puede... Mira él... Mira aquí. Esta parte. También está llena de calaveras. Como si fuera una armadura. Y esta... Ahorita que me moví la falda, no me había fijado. Este detalle que tiene aquí, donde guarda los pergaminos que trae en la... Sí, debe ser una maga y debe ser como... como encantamientos o algo parecido. Ajá, trae más pergaminos. Y las piernas. Aquí ya se me figuran a las de alguien, ¿no? Ándale, pues ya es como una mezcla de... Como de Guillermo del Toro. Conoce a Chera Giger. Y Saisho le hizo una... Escultura. Sí, está. Aparte, esta parte también como del faldón es de otro tipo de tela. Sí, las telas que usa. Mira, aquí también está todo este... Muy brillosa. Con dorado. Bueno, como cobre, café, este... Ocres. Ok. ¿Cuántas telas tenemos? Una, dos, tres telas diferentes. Nada más. Cuatro. Para la zona de la falda. Y aquí trae también como otras cadenas. Si no es... A ver si puedo ver esta parte de aquí. Mira, aquí también tiene unas calaveras de ese lado. Y la hombrera también es una calavera, la hombrera. Y si una manita está... Eso del detalle de las manitas se me hace genial. ¡Wow! Está muy padre. Yo veo que están estas como cuerdas y cadenitas que trae también. Y aquí atrás trae también como corrando una... Un algo. Vamos a darle la vuelta. Aquí tenemos espacio para darle la vuelta. Mira, toda la... La columna vertebral, el... Mira, justo en el coxis también tiene como una... Unas calaveras. Unas calaveras. Aquí va a dejar... Ay, mira, se puede desmontarle la falda todavía. La puedes poner o desmontar. O desmontar. Igual se lo puedes poner como capa, ¿sabes? Sí, también. Está... Está impresionante esta pieza. Impresionante. Y así como nosotros estamos admirando esta pieza, pueden mirar todas las piezas que están dentro del museo de Art Toys. Quedarse horas prácticamente platicando, viendo los detalles que aparecen en todas estas esculturas como la que estamos viendo el día de hoy. Porque también hay de Star Wars, de Depredador, de Aliens, de Terminator, de Rockop. Ahí te la acomodamos bien. De personajes de videojuegos, de personajes de películas. Johnny Depp, Brad Pitt, si es de los favoritos. O incluyendo estas exclusivas de SciShow, como pueden ver. Están fantásticas. Así es. Y es increíble lo que pueden encontrar aquí en el museo Art Toys. ¿Que dónde está el museo Art Toys? Estamos en la calle 5 de mayo, número 23, en la Colonia Centro. Estamos abiertos de lunes a lunes, de 11 de la mañana a 7 de la noche, todos los días. Vengan a conocer estas figuras que están espectaculares. Vean cómo realmente la cámara no les hace justicia. Y todo el detalle que tiene. Por más que se ve bien padre y acerquemos la cámara lo más posible, no es nada como verlo en vivo. Así es. Y bueno, entonces, aquí cerca del Sambor de los Azulejos, cerca de Bellas Artes, está el Museo Art Toys de la Ciudad de México, donde hay un hombre araña en la entrada. Ahí es, entran, está la taquilla. Y pueden ver y pasarse un rato agradable con toda la familia, sobre todo si vienen más de dos o tres, pueden platicar. Así como platicamos Hugo y yo de los detalles, o de los personajes, o de la historia de cada personaje, tal cual. Pues así lo pueden hacer ustedes, Juan, amigos. Y si no, hay alguien que también les puede decir algo para guiarles con un tour en su visita. Así es. Entonces, no se preocupen si no los conocen. Aquí hay mucha gente capacitada que les puede explicar lo relacionado sobre estas fabulosas figuras. Y bueno, nos vemos. Yo soy Bernardo Mández. Y Hugo Andrade. Y nos vemos en la próxima visita al Museo Art Toys. Adiós, Juan, amigos. Adiós. 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 Adiós.